Ministerio del Interior Bueno, como encargado de la Mesa 5 del COE Cantonal y coordinador de la misma en conjunto con la Policía Nacional, con el Cuerpo de Bomberos y con las Fuerzas Armadas que también son parte de esta mesa hemos decidido empezar a informar a la ciudadanía sobre cuáles son las acciones que nosotros venimos realizando y dentro de eso hoy día hemos puesto una carpa para informar a la ciudadanía cuáles son las medidas de seguridad ante una posible caída de ceniza en el cantón a la ciudadanía se ha asociado hoy día lo que es mapas de riesgos para que la gente sepa, aquí afortunadamente en Saquisiría estamos en una zona segura y queremos que la gente no tenga ningún tipo de mala información para que no se altere y sepamos qué hacer en caso de erupción también hemos estado enseñando a hacer lo que es unas mascarillas caseras en ese sentido también vamos a trabajar y estamos trabajando con medidas de seguridad ante la posible caída de cenizas y también informando a la ciudadanía lo importante que es tener el agua y también todo lo que es salud en este caso la ciudadanía está empezando a tomar con mucha conciencia sobre el tema hay que ser realistas, anteriormente la ciudadanía no se preocupaba pero ahora vemos que la ciudadanía está tomando conciencia del tema eso es muy importante y queremos invitar a la ciudadanía a que asistan a estas charlas de capacitación porque es la única forma en cómo podemos y debemos estar preparados y justamente nosotros como métodos de prevención antes de esto nos hemos reunido con el Código Provincial tanto en el Cantón Pujilí como en el Caxilí justamente el día de hoy acá en el Cantón Caxilí hemos realizado una carpa informativa donde hemos promovido a la ciudadanía en general las medidas de prevención que debemos adoptar en caso de un... en caso de que se esté el contrato del volcán Cotopaxi y las medidas de prevención como tenemos las medidas de prevención la mochila familiar lo que debemos hacer las medidas de precaución que debemos tener cuando se suscita esta situación de las alertas cuáles son las alertas que tenemos hoy en día justamente hemos tenido una buena aceptación de la ciudadanía la ciudadanía no ha estado preparada pero hoy en día ya con la preocupación que tenemos estamos ya todos pendientes de lo que vamos a hacer bien justamente la ciudadanía está preocupada cuáles van a ser los lugares de evacuación cuáles son justamente los lugares donde va a asistir la gente donde vamos a acogerlas justamente ya venimos trabajando con la Jefatura Política y Policía Nacional y cómo es el Código Provincial para identificar cuáles son estos puntos y los albergues aquí en el Cantón de Caxilí y justamente la mochila familiar es tener todo lo que corresponde a una mochila todo lo que entra justamente lo que son las situaciones básicas como son aguas, mascarillas, linternas las pilas, los documentos personales y una frazada para poder evacuar en cualquier dato de emergencia me parece por parte del Ministerio del Interior muy importante y a la vez una campaña preventiva que tiene como objetivo solo guardar las vidas que están en los sectores aledaños del volcán y a la vez también que nosotros como Policía Nacional debemos de cumplir nuestro rol como miembro de la seguridad y a la vez también cumplir muchas cosas que nos competen dentro de nuestra profesión lo que más me llama la atención dentro de este conocimiento son las rutas de vocación los puntos seguros que tenemos por donde nosotros dirigir a la gente en caso de una posible erupción nosotros también como entes de la seguridad ciudadana debemos de salvaguardar las vidas de las personas y tenemos que tener en cuenta que como Policía Nacional los puntos seguros en las zonas donde la gente tiene que ir Ministerio del Interior